Música Yo le dije que me quería ir para mi casa en el feriado de mi abuelo. No lo sabía. ¿Qué te hizo entonces? Me di una galleta y nos murulamos. ¿Y dónde fue eso? En la casa. ¿Dónde vivían ustedes? En la calle, en el barrio de los toros. ¿Cómo se llama él? Era mito. Era mito. Pero el nombre verdadero de él, ¿cómo le dices? Era Montonio. Era Montonio. Dime algo, ¿por qué son esas situaciones entre ustedes? Cero. ¿Por celos? ¿Ustedes están juntos actualmente? No, no estamos juntos. Yo le limpiara la casa, pero comenzó a joder. Ah, ¿qué te decía entonces? ¿Qué te decía mito? Que yo tengo otro. ¿Qué tú tienes otro? ¿Y eso es verdad? ¿Usted tiene otro? Sí, yo le tenía otro, no pongo para allá. Lo limpié a él. ¿Con qué te golpeó él? ¿Con qué te daba? Con los anillos, él lo tenía y me dio una tonta. ¿Qué te decía cuando te golpeaba? Sí, sí. ¿Y él frecuenta hacer de eso? En otras ocasiones te me ha pegado también. Sí, bastante. ¿Bastante? ¿Y por qué tú no lo había denunciado? Ah, porque él me puso agriente también. Yo también lo golpeaba y me sentía más feliz. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y él fue? Así mismo. ¿Por qué te decía? ¿Y tú lo golpeaba y te sentía un feliz? Me sentía feliz porque como él me daba yo, también le doy. ¿También le daba a él? ¿Y qué esperas tú en adelante con esta situación? Le pongo una hora en el alejamiento, que no nos juntemos ninguno de los dos. ¿Tú temas por tu vida, por lo que él te puede decir, en adelante? No, yo no le tengo miedo a él. ¿No le tienes miedo a él? ¿Qué tiempo de relación antes tienen ustedes o tu cuotos tenían? Del 25 de año. ¿Tuvieron hijos? No.